Música A veces abajo o más atento en tus entrañas Y otras arriba por donde no se escuche nada Otra vez en patroja voy a hacerte disociar Desde el sufrance de tu cuerpo animal Música A veces amargo somos extraños hasta encontrarnos Y otras caigo en tus sentidos conectados Música Música Eterno Creepy